Diálogo Abierto ¿Por qué crees que hay tanta disyuntiva con este tema y por qué tantas personas no están de acuerdo con esta nueva constituyente? Sí, lo primero a lo que voy a referirme es que nuestra situación política no es la misma situación política que teníamos el año pasado o que teníamos a principios de año. El presidente obrero Nicolás Maduro a través de toda la fuerza política de la revolución ha venido organizando nuestra fuerza para darle respuesta a la situación que atraviesa el país y que padece nuestro pueblo con el tema de alimentos a través de los CLAP que nos ha permitido ir a encontrarnos cara a cara, puerta a puerta con nuestro pueblo, generar algunas ferias que permitan la prestación de servicios en materia de alimentos, dar respuesta en algunos casos de salud, ya no con la misma fuerza de hace tres años, pero venimos allí generando respuestas progresivas y esto evidentemente deja que venimos retomando nuevamente nuestra fuerza política en la calle. De cara a esta convocatoria, la Asamblea Nacional Constituyente, donde ya estamos preparados, ya estamos preparados para la participación masiva de nuestro pueblo. Esto pues desmonta, desmonta cualquier acción violenta, cualquier acción fuera de la constitución, de sectores de la derecha tanto nacional como internacional para tomar el poder. Ellos dicen o hacen oposición a esta convocatoria al pueblo venezolano a constituirse en una Asamblea Nacional Constituyente, dicen que es inconstitucional, porque creen que el pueblo venezolano no va a participar. Masivamente el pueblo va a asistir a las urnas electorales en primer lugar, a votar por sus constituyentes, posteriormente a eso, a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y a todo el debate que eso va a generar en el territorio nacional. Ante esa situación, que ellos saben que ya es un camino trazado que tiene la revolución y que allí se va a incorporar todas las fuerzas vivas del país, ellos dicen que es inconstitucional y comienzan a desestimar, para desmoralizar al pueblo, para que no se consuma ese proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿esto qué persigue? Desmoralizar, desestimar esta convocatoria que va nuevamente a avivar la fuerza y la moral del pueblo venezolano, no solamente de un sector, sino de la diversidad política. ¿Qué pasa si no asiste la Mesa de la Unión Democrática a ese llamado a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Va a pasar lo mismo que pasó en el año 2005, cuando ellos decidieron no participar en las elecciones a la Asamblea Nacional? O sea, el proceso se va a desarrollar, se va a instalar la Asamblea Nacional Constituyente, se va a generar todo el debate. ¿Y qué va a suceder con ellos? Van a quedar aislados de la política nacional, en las regiones, en los municipios y en cada uno de los territorios. ¿Y qué es mejor para el país, más allá de ganar o perder, que participen o que no participen en la Asamblea Nacional Constituyente, tanto los oficialistas como los opositores? Lo mejor para el país es que, bueno, en medio de la diversidad política, social y económica, todo el que sienta, todo el que sienta, que tiene ideas, que tiene aportes y que puede participar, pues participe. Esa es la verdadera solución que requiere el país. No es que le vamos a imponer, no es que le vamos a exigir o a pedirle a un sector u otro, tú tienes que participar. ¿Quién no va a participar? Eso sí hay que dejarlo claro. ¿Quién no tiene ideas? ¿Quién no tiene nada que decirle al país? Y ¿quién no cree en la democracia ni en la participación, pues, de nuestro pueblo? Para generar un debate nacional de cara al país, que va a ser televisado a través de los canales del Estado, de los canales nacionales, de los diferentes medios de comunicación, para que el pueblo se mantenga informado de lo que allí se está debatiendo. Derby, uno de los principales problemas que vive actualmente Venezuela es económicamente. Y justo acabas de decirlo cuando expresas que en las asambleas que ustedes se acercan al pueblo, la señora lo que te decía era que ellos querían comer, que ellos querían encontrar medicinas. Y justo junto a esto, yo te pregunto, y quisiera saber también por qué el gobierno nacional está importando productos cuando se pueden producir acá mismo en Venezuela, como se hacía antes. Fíjate una cosa, el aparato productivo del país está en manos de un sector de extrema derecha que apuesta por la guarimba, que apuesta por la confrontación, que apuesta por la violencia y no apuesta por la activación productiva del aparato productivo nacional. Entonces, esto conlleva a buscar otras alternativas que satisfagan, que atiendan las necesidades de nuestro pueblo. Ahora, una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, que allí se genere un debate, bueno, allí va a quedar aislado quien no esté apegado de buenas intenciones a la activación del aparato productivo nacional, que le permita al venezolano no solamente ser un consumidor de ese servicio que va a prestar el aparato productivo nacional, sino que tenga una fuente de empleo allí en su comunidad, que tenga una fuente de empleo en su estado, en su municipio, con la activación de ese aparato productivo del país para poder generar, pues más allá de la satisfacción que puede prestar un servicio a alguna empresa, a alguna compañía pública o privada, pues la prestación de un espacio para el trabajo que le permita a ese individuo tener algún ingreso económico para satisfacer las necesidades de su grupo familiar. Derby, se ha venido diciendo en los últimos días que esta apuesta del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en sí es un poco arriesgada, porque desde la oposición, si leen bien el momento político, pudiesen ganar lo que es esta Asamblea Nacional Constituyente, viéndolo por sector, viéndolo por territorio, así como lo han planteado. ¿Cómo lo ven? Bien, fíjate una cosa, nosotros, nuestra maquinaria, pues ya está organizada con sus unos por diez, en el despliegue casa a casa, calle por calle, los manzaneros y manzaneras, esos líderes y lideresas de las comunidades, pues ya se encuentran desplegados en el territorio convocando, convocando nuestra fuerza, convocando al pueblo venezolano la participación en esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque las elecciones se ganan con votos y el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico se encuentra desplegado para conquistar a los electores, para que apuesten por una salida pacífica y un gran diálogo nacional en el marco de la Constitución. Ahora, ¿qué pasa en la mesa de la Unidad Democrática? Porque ellos no quieren medirse, mira, un proceso electoral para ellos sería fatídico, sería una guerra interna en la mesa de la Unidad Democrática para ellos ponerse de acuerdo quiénes van a ir a ese escenario electoral para ocupar esos espacios del ejercicio del poder que va a delegar el pueblo venezolano. Entonces, ellos no están preparados para enfrentar un proceso electoral. Allí decía la rectora del Consejo Nacional Electoral y presidenta representante del Poder Electoral, la doctora Tibisay Lucena, que vamos a ir a unas elecciones regionales. Ahora, ellos dicen que no quieren elecciones regionales. Ellos no quieren un escenario electoral, no quieren una salida democrática ante la situación del país y allí pues queda en evidencia. En programas anteriores nosotros teníamos acá al abogado José Rafael Rincón y él decía que en esta nueva asamblea pueden ganar como también pueden perder. ¿Qué tanto puede perder el PSV con esta nueva asamblea? Fíjate, nosotros más allá de perder, nosotros apostamos a ganar. Por eso se elegirán de la forma como está previsto, como está planteado los constituyentes, para la Asamblea Nacional Constituyente, que los sectores y los grupos sociales y quien tenga la iniciativa propia de ser un constituyente, pues se inscriba. Allí nadie va a perder. Allí no se persigue que gane un partido, que salga favorecido un partido, que salga dañado o derrotado otro partido. Allí se persigue que gane el pueblo venezolano. Y una vez se desarrolla el proceso electoral, se instale la Asamblea Nacional Constituyente, que no es de partidos políticos, no es de fuerzas políticas, sino del pueblo venezolano, del civil, del de a pie, de aquel que tiene ideas, que tiene la necesidad de aportar, que siente la necesidad de un gran diálogo nacional, pues allí va a ganar el pueblo venezolano, no un sector u otro. Allí ganará la mayoría del pueblo venezolano que instale esa Asamblea Nacional Constituyente. Gracias Derby por darnos tus opiniones. Bueno Derby Guedes, él es enlace territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos acompañó hoy en diálogo abierto a través de las pantallas de Somos Televisión. Hoy sigue la liguilla por TLT, por cierto ayer no se pudo realizar el compromiso entre el Aragua Fútbol Club y el Carabobo, problemas en la, o fuera de la cancha, problemas con la fanaticada, impidió que se realizara este compromiso, se está esperando por el Consejo de Honor de la Federación Venezolana de Fútbol a ver qué va a determinar en cuanto a este partido. Hoy juega el Monagas ante el Zamoro, usted lo podrá disfrutar a través de las pantallas de Somos Televisión. Acostarse temprano, a madrugar, porque juega nuestra selección nacional ante la delegación de Japón, los octavos de final del Campeonato Mundial de la Categoría Sub-20. Feliz tarde, Mariana. Feliz tarde, Daniel. Y bueno, ya saben, todos los fanáticos del deporte, acostarse temprano y nos veremos Dios mediante mañana. Que tengan todos una feliz tarde. Diálogo Abierto ¡Gracias por ver el video!